Y continuando con las informaciones, la Dirección General de Cooperación Multilateral defendió la posición de Haití de prohibir la importación de algunos productos procedentes de la República Dominicana, mientras que la Unión Europea reitera su disposición de mediar entre este conflicto económico entre las dos naciones. Danilsa Vargas desde el Palacio Nacional nos tiene más detalles. Adelante. Muchísimas gracias. En efecto, pese a que las prohibiciones, las explotaciones que ha impuesto Haití a los productos criollos ya abarcan los pollos, los huevos, la harina, los plásticos y ahora han incrementado significativamente los impuestos a la cebolla y la habichuela. El ordenador de los fondos europeo y director de cooperación multilateral considera que no existen vedas, sino dificultades comerciales entre ambas naciones. Sin embargo, la embajadora de la Unión Europea, Irene Jórex, considera que esa entidad o organismo internacional está a disposición de ambos países para que se aboquen a un diálogo y puedan encontrar un acuerdo. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar el diálogo entre países. Eso lo estamos haciendo por principio porque creemos en ellos y porque creemos que si alguien nos pide apoyar el diálogo siempre estamos acá. para que entre ambas naciones se genere una relación comercial justa donde nosotros paguemos los impuestos de los productos que vienen de Haití a la República Dominicana y los productos que salen, que se exportan hacia Haití, también paguen los impuestos en Haití. Ambos consideran que ese conflicto debe resolverse convocando de una vez por todas la Comisión Mixta Bilateral. Precisamente, ambas instituciones firmaron un acuerdo en el cual la Unión Europea adiciona un adendum de 5.5 millones de euros al convenio que ya existe por 47.5 millones de euros para reforzar las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes.